¿Qué es la rueda de prensa? Y entonces estamos comunicando con ustedes de esta forma, de forma abierta. Evidentemente el tema de eduquesa es el que nos llama poderosamente la atención por las consecuencias que tiene sobre la salud del pueblo dominicano esta situación y esta humanidad. Y quise saber del ministro de salud pública cómo vamos en el proceso de rehabilitación, cierre técnico y construcción de un relleno sanitario porque es parte de una comisión que fue designada por el presidente de la república en el mes de enero. Esa comisión está integrada por unas 15 instituciones, están los ayuntamientos del Gran Santo Domingo, está la Liga Municipal, está la Corporación de Productos y Alcantarillado de Santo Domingo, está el Ministerio de Economía y por supuesto está la salud pública además de obras públicas. Por eso quise preguntarle cuál era la realidad. Yo estoy en este momento transmitiendo en vivo, tengo dos personas con las que vamos a conversar. Si ustedes quieren me pueden comentar también, voy a estar atenta a los comentarios de ustedes, porque estamos haciendo esta transmisión en vivo. La idea que tengo es la de hacer la transmisión en vivo todos los días, de modo que podamos estar comunicando de esta forma más fluida, más abierta, más directa. Hemos estado hasta este momento haciendo los programas grabados, pero evidentemente a mí me gusta la idea de que sea una transmisión en directo, que sea una transmisión en vivo. El Ministro de Salud Pública hizo referencia a muchísimos aspectos, pero yo creo que el más relevante es este, tenemos 281 casos nuevos y 346 personas fallecidas. El cúmulo de casos en República Dominicana positivos de azúcar son 8.235. Hemos estado notando cierta flexibilización en el comportamiento de las personas. Hemos visto, por ejemplo, la salida hacia la región sur que hemos tenido este fin de semana. La gente saliendo en caravana para la región sur del país. Y entonces es bueno comentar sobre esto, sobre la gran movilización que está teniendo la gente. Quisiéramos integrar a esta hora de la mañana a Bartolomé Pujols. Bartolomé, muy buenos días. Hola Edith, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Bartolomé, tú fuiste aspirante a la alcaldía, tenía todo un discurso. Me gustaría saber que tú comentes cómo ves la situación de Duquesa, o sea, los esfuerzos, cómo deberían ser, porque tenemos alcaldes de diferentes comunidades. Y yo sé que, bueno, fuiste muy respetado en los términos de tus exposiciones, porque te encargaste a fondo de profundizar un poco en la vida municipal, en la situación de los cabildos. Mira, en primer lugar, nosotros uno de los puntos que planteamos en nuestro programa de gobierno era la necesidad de entender que la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en este caso la capital, no era una ciudad independiente, sino una ciudad que está relacionada con los municipios periféricos. Y que los problemas que nosotros tenemos hoy en materia de residuos sólidos, en materia de movilidad, en materia de seguridad, en materia de espacios públicos, deben responder a una lógica que integre una nueva mancomunidad, es decir, una nueva relación con los municipios periféricos de la capital. Porque los problemas que nosotros estamos teniendo en el día de hoy son problemas que se derivan de malas políticas que se implementaron hace 20, 25, 30 años. En el caso del vertedero de Duquesa, que comienza a partir de 1990, son políticas que comenzó un proceso en donde no se tenía una conciencia clara y donde después operó una fragmentación del territorio de lo que era considerado la ciudad de Santo Domingo y que dejó de lado la necesidad de generar un órgano o un espacio de articulación en donde todos los alcaldes pudieran confluir en la solución de este problema. ¿Por qué? Porque fíjate que hoy día el problema parece ser de la provincia del municipio de Santo Domingo Norte, sin embargo afecta a toda la capital. Por tanto, nosotros hemos dicho que lo que ha ocurrido es que esa fragmentación también de las competencias de las alcaldías implica que para que este tipo de cosas no ocurran, todas las alcaldías tienen que concurrir de forma conjunta, de forma mancomunada en la solución. ¿Qué dijimos? Que el vertedero de Duquesa, que hace ya varios años, que debió haber sido cerrado, que el Banco Interamericano de Desarrollo había aprobado un préstamo, que había hecho un primer aporte de un millón de dólares en el 2018 para el cierre técnico, debía generarse un acuerdo para una planta de tratamiento mancomunada, cogestionada, la cual ministra, que aportó todos los ayuntamientos. Se va por momentos, tu imagen, Bartolomé, la visión que tenemos, el principal. Sí, espero que recuperemos un poco tu imagen, estamos teniendo problemas con tu transmisión, tu video. Si puedes reactivarlo, veo que el video ha cerrado, Bartolomé Pujols, que está hablando con nosotros sobre esta situación. Aquí estoy. Ah, perfecto, estás ahí. Si puedes poner el video en horizontal, Bartolomé, ahora que vas a entrar. Sí. Tu celular en horizontal. Hemos estado también presentando algunas imágenes que nos han llegado de lo que ha sido la situación. Estás volteado, estás acostado, Bartolomé. Tienes que ponerlo, retirar más si quieres, a exacto vuelo. Otra vez, perfecto, déjalo ahí, no hay problema. Me comentabas que esto debe ser parte de una iniciativa conjunta. Sabemos que el equipo para la reestructuración de una comisión que formó el Ejecutivo, esa comisión se formó en el año de enero, participan varias entidades, participan también los cabildos. Vi, por ejemplo, a la alcaldesa del Distrito Nacional reclamar una reunión de esta comisión. Le pregunto al ministro. Dice que tienen pendientes algunos asuntos que se dieron funciones específicas a diferentes miembros de estas comisiones. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las medidas inmediatas que habría que tomar? Porque lo que tenemos ahora es un momento crítico, y en diferentes momentos hemos tenido esa situación de reaccionar ante la crisis del momento. Bueno, lo que he dicho, que en este caso la alcaldía del Distrito Nacional, por el peso político, económico que tiene, debería liderar este proceso, y antes de cualquier tipo de reunión con la comisión técnica que ha designado, que como tú bien dices, las alcaldías del Gran Santo Domingo forman parte, debería producirse una reunión entre las alcaldías del Gran Santo Domingo. Yo digo que hay una gran oportunidad en este caso, porque en el Gran Santo Domingo intervienen ocho municipios y cuatro distritos municipales. De esos ocho municipios, seis municipios de estos pertenecen a la oposición, en este caso al PRM, y tres de cuatro distritos municipales. Es decir, hay una mayoría determinante para poder generar una posición de bloque que pueda generar una posición de mayor peso frente a la comisión de alto nivel que se ha designado y que está encabezada por el gobierno central a través del Ministerio de la Presidencia. Lo que hemos hecho es que tiene que haber una unificación de recursos técnicos, es decir, de que esta reunión tiene que operar en función de que llamemos a los expertos en manejo de esto para poder unificar todos los recursos que podamos tener en este sentido. Pero sobre todo, porque el incendio que hay en el vertedero de Buqueza en algún momento habrá que parar esta reunión, no solamente tiene que ser en esa lógica reactiva, como tú has dicho, sino en la necesidad de que desde la alcaldía del Distrito Nacional se ayude a liderar un proceso que permita que nosotros podamos, en este caso, generar una planta de tratamiento de residuos sólidos y cambiar el modelo de gestión de los residuos sólidos. Muy pronto se habrán de vencer, yo he dicho, los contratos de recogida de basura. Y la ciudad de Santo Domingo tiene que tomar una decisión respecto a este tema. Esa decisión implica que cambiemos la forma en que estamos recogiendo la basura y que avancemos hacia una cultura de aprovechamiento que genere una cultura de reciclar. Por eso en inmediato lo que hemos... Sí, bueno, tenemos esa propuesta que estás haciendo. Quiero que te quedes ahí un momentito, Bartolomé. Voy a integrar a esta conversación a esta hora de la mañana a Alex Marchena, el ingeniero Marchena. Ha sido catedrático en temas de saneamiento, ingeniero civil. Ha sido precisamente el área de saneamiento ambiental, su clase de docencia en Inter. Ha sido y es consultor, empresario. Bueno, usted está en el aire de Marchena. Gracias por estar esta mañana. Muy buenos días. Muy agradecido, Edith, por tu invitación. Ya yo conozco a Bartolomé Pujados. Hemos compartido en algunos movimientos sociales. Hola, Bartolomé. Y, bueno, a sus órdenes, en lo que los puedo orientar. Me gustaría que usted, como ingeniero civil especializado en todo lo que tiene que ver con saneamiento ambiental, nos dijera sobre esta administración que tenemos en el país de vertederos a cielo abierto. ¿Cuáles son los problemas que usted ve desde una perspectiva técnica con duquesa y las posibilidades que tenemos de resolver de forma definitiva lo que está pasando en este vertedero? Bueno, hay dos fases. Hay una que es la de paño con pasta, como decimos popularmente aquí, la que se ha estado aplicando hace 30 años. Hubo una vez un intento de hacer un relleno sanitario, pero eso es imposible cuando las cosas comienzan mal. Los procesos de tratamiento de basura son eficaces cuando desde un inicio se conoce la naturaleza de la basura. Cada día es más complejo porque la basura atiende. Los productos que hacen cómoda la vida de las personas son cada día más complejos. Por ejemplo, yo compré los otros días un pequeño maletín para mi computadora en Estados Unidos y ya trae dentro el maletín un warning o una advertencia de que la tela del maletín produce cáncer. Cada día es más complejo. O sea, no estamos hablando de productos orgánicos, sino de que el mismo componente de lo electrónico, el mismo componente de los autos, tienen una situación muy difícil que la naturaleza no lo puede absorber por sí misma. Y entonces es aprovechado por el comerciante de la basura, que está bien que existan, pero con el cuidado de conocer los procesos naturales que son los que al final deben ser los más relevantes en todo esto. Entonces, estos 388 vertederos que hay en todo el país, lo que crea es un pasivo ambiental de millones de dólares que no se monetiza Edith y Bartolomé. No lo monetizan, no monetizan el problema de la salud. En las cuentas de los economistas, eso no existe. En las cuentas de los recicladores tampoco. Entonces, esto es un problema que debe ser resuelto por ingenieros sanitarios o personas autorizadas para esto, que sí conocen los procesos. Me gustaría en este momento pedir una pausa a nuestro control máster. Le voy a pedir una pausa y cuando regresemos seguimos conversando. Bartolomé, que está hablando con nosotros desde una perspectiva de alguien que estuvo pensando en la planificación de la ciudad. Y el ingeniero de Marchena, que está especializado precisamente en el área de saneamiento, que ha sido catedrático en este sentido y que es consultor en temas de ingeniería civil y megaproyectos. Así que hacemos una pausa breve y estamos regresando. Digamos que este es el primer día después de la cuarentena en la que estoy saliendo en vivo, porque es una idea de poder salir de inmediato. Hago el cambio, señor director, y regreso de una vez. Gracias por ver el video.